La verdad que todos habréis escuchado bastantes cosas de autoestima y habréis leído bastantes, así que vamos a explicar algunas cosas y también esta mañana que os invito a estar en modo activo, creativo, de manera que va a ser también participativo, vamos a hacer algunas dinámicas para que conectemos con la experiencia, que al final es lo importante. No es un tema trivial la autoestima, es algo que nos está condicionando en todo lo que hacemos y lo vamos a ver en diferentes aspectos del taller, cómo realmente el tema de autoestima afecta a nuestros comportamientos, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, bueno, si preguntáramos vuestra definición de autoestima, ¿qué decís? ¿Qué es autoestima? Todos tenéis la definición de autoestima. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué imagen tienes? ¿Y qué pasa con esa imagen? Tienes una imagen de capacidad o de confianza o bien una imagen limitada. Pero al final todo también se reduce a cómo te sientes acerca de ti mismo, ¿correcto? Una forma de verlo, esto no es que sea la definición final, ¿no? Pero la autoestima, ¿cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos? ¿Cuál es el sentimiento que tengo acerca del ser en cualquier momento? Y podremos ver que esto varía. Entonces, para un poco las actividades de esta mañana y para participar todos juntos, os voy a invitar a que tengáis, es importante que tengáis algo para escribir. Si no tenéis, hemos traído aquí esta pilar, hemos traído papel, bolígrafos, porque vamos a empezar con un pequeño ejercicio ahora, un pequeño ejercicio de reflexión. Haced una lista de momentos, situaciones, escenas en las que os sentís bien con vosotros mismos. Cosas que pasan, cosas que tienen que suceder para que os sintáis bien. Diferentes ejemplos de vuestra vida. Cuando consigo esto me siento bien, cuando pasa esto me siento bien. Hay cosas que hacen que tengas un buen sentimiento, un sentimiento positivo acerca del ser. Una lista de cosas. Por ejemplo, dices, cuando me propongo hacer una tarea y la acabo a tiempo, la acabo antes de tiempo y lo hago todo tal, me siento bien conmigo mismo. ¿Vale? Por ejemplo. Otro ejemplo sería cuando voy al trabajo y alguien me da un reconocimiento por algo que he hecho, me siento muy bien. Por ejemplo. Una lista de cosas que te generan un buen sentimiento acerca del ser. Un buen sentimiento acerca de uno mismo, de una misma. Una de las cosas que ya podéis ir viendo de este ejercicio es que lo que queremos es potenciar la autoestima. Yo diría para mí es la autoestima verdadera. La autoestima que es independiente del exterior. Entonces, ahí podéis ver un poco en el ejercicio de cuántas cosas dependo ajenas a mí para sentirme bien. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién podéis levantar el brazo? ¿Quién podríamos decir que tiene más cosas externas que subrayadas? Levantar el brazo no pasa nada. Sí, es normal. Poquitos. Un grupo avanzado esto. Este es un grupo con autoestima fuerte. O sea, que entiendo que el resto, la mayoría, tenéis casi todo subrayado. ¿Correcto? Todas son cosas que dependen exclusivamente de vosotros. Lo que os hace sentiros bien. Por ahí vamos por muy buen camino. Porque podéis poner algún ejemplo de cosas... ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Que te hacen realmente sentirte muy bien. Un buen ocio. Un buen... Un buen ocio. ¿Y eso en qué medida depende de ti? Que yo lo planifico, lo organizas y vas. Sí, lo planificas, lo organizas y vas. Pero simplemente por eso ya te vas a sentir bien. A veces. Pero a mí me suena, personalmente, que eso es un poco externo. En el sentido de que tú puedes ir allí, si lo que depende es del ocio, puedes ir allí y puede pasar cualquier cosa por el camino. El plan se tumba y aquí estamos dependiendo de algo externo. Si me de sentir bien en base a una excursión de fin de semana, o bueno, pues la excursión se echa a perder, o resulta que viene alguien que es muy pesado y me da la lata todo el fin de semana, por ejemplo. ¿Vale? Lo que puedes decir es que te sientes bien porque has hecho un buen plan. Eso sí. ¿No? Por ejemplo, haces un buen plan y te estoy contento del plan que he hecho. Eso sí que depende 100% de ti. Hacer un buen plan. ¿Se entiende un poco la idea? Voy a poner algún ejemplo más. Es que a lo mejor estáis subrayando cosas que no tienes que subrayar. ¿Consigues ayudar a alguien? ¿Consigues ayudar a alguien? El dar ayuda depende 100% de ti. Ahora, el que esa ayuda sea efectiva y realmente la persona mejore, tal, eso ya no depende 100% de nosotros. Pero tú te puedes sentir bien con el hecho de haber dedicado tiempo a ayudar a otra persona. ¿Correcto? Fíjate que si dependo de que la otra persona aprecie y se sienta bien con mi ayuda, eso ya no es independiente. Imagínate que vas a ayudar, pero como ves que la otra persona no acepta tu ayuda, te sientes mal. Por tanto, aquí ya vamos por un camino equivocado. ¿Entendéis un poco la sutileza? No es tan inmediato esto. Quiero decir, hemos de profundizar un poquito. ¿Hasta qué punto me siento bien por la reacción de los otros? Por lo que los otros me devuelvan. Por ejemplo, si yo saludo con muy buen humor, pero la otra persona me mira con una cara de mal humor y ni me saluda, ¿sigo de buen humor o se me corta el buen humor? ¿Correcto? Si tengo buena autoestima y estoy centrado en el ser, sigo de buen humor. Pero si soy muy dependiente de las reacciones de los demás, pues estaba de buen humor, pero estaba. Ahora ya no sé dónde estoy. Yo no estoy de buen humor, ¿se entiende? Si no estoy separado, si no te pones a ayudar a alguien, no te pones a la fría, no te pones a otra cosa. Eso es. Exacto. O sea, la idea del ejercicio es, ¿cuántas de estas cosas son completamente independientes? ¿Qué es lo que queremos? Una autoestima independiente del exterior. Me siento bien conmigo mismo en base a lo que siento, a lo que consigo, a lo que logro, pero desde mí. Y no en base a las reacciones, ni siquiera resultados en realidad. Porque si tú, por ejemplo, no consigues el resultado, lo que sea, y eso te hunde en tu estado anímico, pues también es un problema. Haces muy buenos esfuerzos. Te deberías sentir bien por los esfuerzos que haces, pero al final el resultado no lo consigues. Eso también es algo a revisar. ¿Alguien más quiere poner algún otro ejemplo? Te sientes bien. Cuando reconoces tus errores te sientes bien. Y los aceptas. Ahí te sientes bien. Muy bien. Reflexionar sobre tu aprendizaje te hace sentirte bien. Eso depende 100% de ti. ¿Vale? ¿Se entiende? Tenemos que ir viendo. Porque ahí está un poquito la base de todo, la esencia de todo el taller de hoy es cómo podemos hacer de nuestra autoestima algo sólido que realmente depende de mí, depende de cómo me posiciono yo, depende de los sentimientos que genero, depende de cuán conectado estoy con mis fortalezas, con mis cualidades, con ese ser espiritual que soy. Y nos daremos cuenta, a medida que vamos viendo, de que muchas veces no es así. Empezamos por identificarnos. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero está bien repasarlo. Nos identificamos con una imagen de nosotros mismos, con algo que queremos proyectar. Y eso es la identidad, ¿no? O sea, que a veces la basamos mucho en nuestro rol o en lo que proyectamos, lo que hacemos, el papel, ¿no? El papel que interpretamos. Después también conectamos mucho la autoestima con el impacto que tenemos sobre los demás. Hoy en día, para muchas personas y la juventud, hay una influencia excesiva de la imagen física, ¿no? La imagen corporal, ¿no? Esto se puede ver en cosas que vemos, ¿no? Y leemos tanto de operaciones de cirugía estética, cosas que dices, bueno, es que es incluso peligroso, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya sabes que te enseñan casos que han salido bien, pero hay operaciones de cirugía estética que no salen bien. Entonces, esa persona tiene un problema importante. Después, bueno, supongo que será otra. Después, y así. Pero tanta obsesión con la imagen, por ejemplo, la imagen que quieres proyectar. No solo es la imagen física, también puede ser la imagen de autoridad o la imagen, una imagen que inspire respeto, etc. Y luego, más sutil, más psicológico, es la tercera. La imagen interna es, ahí es donde tenemos un problema más profundo, ¿no? Lo que tú crees que eres. Ahí es donde vamos a trabajar un poquito después. Lo que creo que soy. Y ahí es donde tenemos creencias limitantes que te dicen que tú no vales, no puedes, o es muy difícil para ti, que esto nunca lo conseguirás, etc. Y esas creencias llegan a ser sólidas, ¿no? Hasta el punto que, uff, ya te impiden ni siquiera intentarlo, ¿no? En algunas situaciones. Esto no puedo yo. Esto no es para mí. Bien, hay cosas que son realistas, ¿no? Por ejemplo, si me faltara un brazo, pues no puedo tocar el piano, esto está bien. Pero hay muchas cosas que son de actitud, de yo no voy a poder hacer esto, ¿no? Pues te proponen hacer alguna tarea, algún trabajo, algo que es un reto, esto yo no voy a poder, etc. Entonces ya lo conectamos con lo que percibimos como fracasos del pasado, cosas que no hemos conseguido hacer. Acordaros de la meditación, ¿no? La falta de confianza, no tengo confianza de que yo sea capaz de hacer eso, etc. Así que esa parte interna tenemos que trabajarla en profundidad. Las otras dos primeras yo diría que es más fácil, con un poco de reflexión y un poco de práctica y más meditación. Al conectar con tus cualidades te das cuenta de que realmente tú no eres el rol. Eso necesitamos un poquito de trabajo diario. Darte cuenta que el rol es algo que expresas, pero no te identifiques tanto. Quiero decir, no bases tu autoestima en el rol. Este es un problema que muchísimas personas tienen o tenemos, que es que según nos va con el rol, por ejemplo, el rol profesional, ¿no? Según cómo te va en la profesión, así desarrollas un concepto de ti mismo, de autoestima, de como lo que vales, por ejemplo. Lo primero, para que empecemos este trabajo, es aceptarnos en el aquí y el ahora, en donde estamos, quién somos. Y eso significa todo, ¿no? Las cualidades puras, positivas que tenemos y también las limitaciones, las debilidades, está todo ahí. Pero empezaremos a sentir la autoestima más que sube cuando nos aceptamos. Entonces, acepto lo que soy como soy, no soy lo mejor del mundo ni soy lo peor. Lo que hay que hacer es conocerme, conocerme y disfrutar con quien soy. El secreto está, el secreto de la esencia es estar bien contigo mismo. Si tú consigues estar bien contigo mismo constantemente, constantemente, si consigues estar bien contigo mismo ya has triunfado. A nivel espiritual ya lo has conseguido. Ya estás, estás libre de todas esas fluctuaciones emocionales y de sentimientos que indican que no estás bien contigo mismo y que muchas cosas te afectan y te influencian, etc. Bueno, todo esto es un viaje, entonces también decir, estar siempre bien contigo mismo, podéis decir, hombre, pues ¿quién lo ha conseguido? Pero si vas notando que cada vez estás mejor contigo mismo, cada vez estás más tiempo en ese estado de bienestar contigo mismo, entonces puedes notar que hay progreso. Lo importante no es tener ahora la autoestima perfecta, sino que sintamos que hay progreso. Creo que eso es lo que es esencial, que sintamos que estamos progresando. Cada vez está mejor nuestra autoestima. Así que, bueno, hablamos en Brahma Komarys de quién somos, el ser espiritual. Y eso quiere decir que no nos tenemos que confundir con la personalidad externa que mostramos, sino, o simplemente identificar con eso, sino realmente conectar, como hacemos a través de la meditación, con las cualidades esenciales, con las cualidades profundas de nuestro ser. Ahí está. El ser sería como esa estrella en medio y las cualidades espirituales, nuestras cualidades son estas, felicidad, paz, amor, esas son nuestras verdaderas cualidades que tenemos que experimentar, activar, potenciar. Cuanto más estas cualidades estén activas y las sintamos, más podremos tener esa sensación de valía, de valor, de bienestar y de que tengo algo como muy sólido, muy estable en mi interior, que me permite, es como una base, una fundación para la autoestima muy sólida, todo lo que viene del ser, todo lo que viene de tu interior. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Esto es un poco una reflexión acerca de esto. Hoy en día todos tenemos una personalidad, ¿no? La personalidad son nuestros patrones de conducta, nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar y de responder ante la vida, que es lo que los demás ven. También, lo que expresamos, la personalidad es necesaria, es imprescindible. Lo que pasa es que muchas veces las personas se han desconectado de su esencia, se han desconectado de esas cualidades, se han desconectado de la energía espiritual. Entonces, esa personalidad exterior adopta la forma de un ego, a una especie de personaje que no tiene esencia, no tiene un fondo espiritual, sino que es un conjunto de creencias y de patrones, pero que sería como una cáscara, como una fachada que hemos construido. Pero no tiene base, no tiene solidez, no tiene esencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos quedarnos sin personalidad, ¿no? La personalidad la necesitamos. Pero lo importante es que nuestra personalidad esté vinculada al ser espiritual. Y de alguna forma, lo que expresamos y nuestra forma de comportarnos ante los demás y de responder y de relacionarnos, esté sustentado por nuestras cualidades espirituales. Nuestras cualidades espirituales tienen que filtrarse o permear nuestra personalidad. Entonces, las personas notan, tú mismo lo notas también, que te estás volviendo más espiritual. Eres una persona que expresa unos valores, unas cualidades en su vida. Los demás lo ven también. Mientras que cuando, en el estado del personaje, como hay un vacío, no hay esa fortaleza o poder interior, ese personaje está lleno de necesidades. Está lleno de necesidades. Necesita mucho. Necesita tomar, recibir, conseguir, lograr. Es un estado bastante miserable. Está siempre, de alguna forma, buscando fuera. ¿Lo identificáis a veces? A veces estamos ahí, en el personaje. Hay que darse cuenta. ¿Cuándo estoy en el personaje? ¿Cuándo estoy más conectado con la esencia? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco del equilibrio preciso. Entender la autoestima en el contexto de cuál sería el punto de equilibrio donde podemos decir que tenemos autoestima verdadera y cuándo estamos desplazándonos hacia ese personaje. Digamos que la autoestima verdadera se nutre del ser espiritual y el personaje es el estado de desequilibrio en el que caemos cuando nos alejamos de nuestro centro. Y ese desequilibrio puede adoptar como dos extremos. En un extremo está donde te sientes miserable, te sientes que no vales, te sientes que no sirves, te sientes por debajo de los demás, en fin. Todos sabemos cuándo estamos... Ojo, no quiere decir que incluso el personaje no está siempre aquí, no quiere decir que uno esté siempre en ese estado. El personaje oscila entre los dos. Entre este o el de hincharse más de la cuenta. Así que te infravaloras, no tienes una visión positiva de ti. Y esto todos sabemos lo que es, ¿correcto? ¿Alguien que no sepa lo que es esto? Pero claro, de repente pasa algo, sucede algo que te da una percepción de éxito o de que has conseguido algo y ese personaje como no tiene una base sólida, se hincha como un globo. Entonces, te sobrevaloras. Incluso buscas una dominación, buscas controlar, buscas de alguna forma demostrar constantemente eso, lo bueno que eres, lo que vales, etc. Estás en un estado de sobrevaloración. O sea que también esto es importante porque siempre decimos autoestima es valorarte, valorarte, ojo. Lo que no tienes que hacer es sobrevalorarte. Quiere decir, has de tener una valoración basada en una percepción lo más objetiva y lo más real de ti. Y eso será posible cuando conectas con esas cualidades positivas y las experimentas. Entonces, tenemos que ir al centro. Y en el centro, entre esos dos extremos, está ese punto delicado de equilibrio. Ese punto donde ni me sobrevaloro, ni me infravaloro. Estoy a gusto con quien soy y autoestima no quiere decir que no seas consciente de todas las cosas que tienes que mejorar. Eso sería absurdo. Pero todo y con lo que tengo que mejorar y las cosas que he de cambiar y pulir, estoy a gusto con el ser. Estoy a gusto conmigo. Y tengo muy claro, que es, a ver si nos llevamos cada vez más claro de este taller, tengo muy claro los puntos fuertes. Una persona con autoestima lo que hace es que tiene la inteligencia de enfocarse más en los puntos fuertes, enfocarse en las virtudes, en las cualidades, en las fortalezas. Tenemos el defecto, la debilidad de darle prioridad a eso, a las debilidades, a los defectos. Eso en sí es una debilidad. Pero la autoestima verdadera tiene que estar equilibrada con una virtud espiritual que yo creo que a veces también se ha malentendido, que es la humildad. Necesariamente tiene que haber este equilibrio entre autoestima y humildad. Porque si no, nos vamos a algún tipo de ego, de personaje. ¿Y qué quiere decir humildad? Con precisión, ¿qué es humildad? Humildad no quiere decir sentirte menos o... Hay muchos errores, ¿verdad? En términos de la humildad, a veces hay una perspectiva un poco también. Yo creo que las religiones han influido. ¿Si alguien quería decir algo aquí? ¿Respeto, aprecio, en general, en general, o...? ¿Relativizar? ¿Está bien? ¿Sí? Por ahí, esto está conectado con la humildad. La humildad no tiene que ver con humillación, humillarme delante de los demás. La humildad, precisamente, está basada en la autoestima. O sea, mi experiencia, y os hablo de mi experiencia y lo que he aprendido con Brahma Kumaris a lo largo de muchos años, es que esto es lo que he llegado yo a la conclusión, es que solo una persona que tiene auténtica autoestima, auténtico autorrespeto, puede ser humilde. Verdaderamente humilde. No falsa humildad. Ojo con el personaje que se viste. Se pone el traje de humilde. ¡Oh, yo no! Oye, lo has hecho muy bien. ¡No, por favor, no me digas eso! En el fondo está, le encanta que le digas eso. Pero se viste de... modestia, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice falsa modestia. Es falsa modestia, porque no es modestia. En el fondo llego. En realidad, si estamos en la autoestima y la humildad, si alguien te dice lo has hecho muy bien, puedes aceptarlo y agradecerle. Gracias. Gracias. Y por dentro piensas, bueno, ahí está muy bien lo que has hecho tú, lo relativizo. Bueno, lo he hecho bien. Sé que incluso puedo mejorarlo. Pero no tengo por qué sentir que no, no, por favor, no me digas eso. Eso es la falsa modestia. Pero ahí está el otro... El complemento es que también desde la humildad y la autoestima, puedo aceptar cuando me digas, oye, lo has hecho bastante mal, ¿eh? Y no he sentido horrible, ¿no? Cuando estás en el ego, en el personaje, como el personaje se nutre del exterior, si alguien te dice, oye, lo has hecho muy mal, es como una puñalada, ¿no? Todo el esfuerzo que he hecho para gustar. Y ahora me dicen que lo he hecho muy mal, ¿no? Entonces, cuando hay humildad, soy capaz de aceptar las opiniones de los demás, tanto las buenas como las malas. Soy capaz de... Humildad significa que soy capaz de ser más como un estudiante, aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto? Y escuchar con interés, pero me ha gustado mucho lo que habéis dicho, relativizar, ¿eh? Relativizar. Digamos que una persona humilde se da cuenta de que sus ideas y lo que sabe, pues no es lo mejor de todo, o sea que que no hay ningún problema en aprender de las ideas de los demás, en escuchar a los demás. Si tengo una buena idea, la digo, y si los demás me dicen que esta idea no es buena, pues puedo escucharlo, puedo reflexionar sobre ello, mientras que cuando estamos en el personaje tendemos a aferrarnos a todo lo que pensamos, a lo que decimos, estamos muy apegados a nuestras ideas, porque falta falta ese desapego que viene del autorrespeto y de la humildad. ¿Se sigue más o menos las ideas? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Veis alguna pega? ¿O alguna...? ¿Estáis en desacuerdo con algo? Está bien, ¿eh? Si no pasa nada, sí. Yo tengo que practicar lo que digo, o sea que si me decís oye, esto no estoy de acuerdo, tendré que practicar esto. Pues bien. ¿Cómo se logra el desapego? ¿Cómo se logra el desapego? ¿Algún desapego específico o en general? Porque hay tantas cosas de las que desapegarse, ¿no? Una cosa sería desapego en las relaciones, el desapego de las sensaciones físicas o las atracciones de los sentidos. Y luego está el desapego, que yo lo que estaba hablando ahora era el desapego más sutil que es de tus ideas. Porque incluso identificarte con una idea es típico del personaje, es del ego. Identificarte con una idea. Fijaros en el mundo hoy, si miráis las noticias, si miráis lo que está pasando en el mundo, en América, en otros países, etc. Todos estos conflictos que hay, si os fijáis, son seres humanos apegados a sus ideas. Están apegados a su punto de vista. Apegados a su raza, a pensar que ellos son mejores, a pensar que su país es el mejor, o lo que sea, o su religión. Son seres humanos apegados a ideas. Son creencias, esas ideas son creencias. Esto es muy sutil. Pero en realidad el desapego a ese nivel tiene que ver con tal, conectándolo con la autoestima, tal autoconfianza de que yo no tengo miedo yo de tus ideas. Yo tengo unas ideas, pero las reviso y como he llegado a un punto de confianza en mis ideas, experiencia de que mis ideas son sólidas, las he puesto a prueba y estoy tranquilo con mis ideas, no tengo miedo de tus ideas. Porque fijaros, por ejemplo, en las religiones, lo que sucede es que hay religiones que tienen miedo de otras ideas porque les harán a lo mejor abandonar sus creencias. Eso quiere decir que no hay solidez en realidad en lo que están predicando. Si tú realmente estás en un estado de... ¿Y la solidez de dónde viene? Viene de la experiencia. Si tú tienes un conocimiento, unas prácticas, un estilo de vida y unas, digamos, creencias, para mí, al final, las creencias se tienen que disolver porque cuando tú vives desde la experiencia, esas creencias pasan a ser tu verdad. Realmente, dejan de ser creencias. Creencia es algo que crees, pero ya si lo experimentas y lo vives una y otra vez y eso se confirma en tu vida, para ti deja de ser una creencia, ¿no? Es lo que experimentas como tu verdad. Entonces, cuando hay una solidez espiritual dentro, yo creo que entonces puedes desapegarte de todo este tema de las ideas. Y otro aspecto importante es que lo que tú vales no tiene que ver con tus ideas. Tu valor no depende de tus ideas. Tu valía está conectado con tu ser, con tus cualidades, con tu esencia. Si hay una idea y los demás me demuestran que está equivocada y que ellos tienen alguna mejor, acordaros, humildad, ¿no? Humildad es eso. Puedo aprender de vuestras ideas. Y esto es tan importante, vamos a dejarlo aquí ya, pero fijaros cuando nos sentamos a hablar, cuando, ya sea en el trabajo o en cualquier ámbito, cuando tratamos cualquier tema, cuánto conflicto no hay por ese apego a nuestras ideas, ¿verdad? No estamos abiertos a escuchar otras. Y ya no voy a entrar, por ejemplo, en ideas políticas y cosas que están pasando actualmente, porque incluso llegarían a saltar chispas aquí. Yo lo he visto. Incluso hay personas que dices que se están trabajando espiritualmente, según qué temas polémicos pongas, se cambia la cara. Y, ¿sabéis? Los radioaficionados tienen prohibido, esto hace mucho tiempo me enteré, ¿no? Los radioaficionados tienen prohibido hablar de política y de religión. Entre sus normas. ¿Por qué? Porque conectas con alguien que está en China o alguien que está en América y te peleas igual. Cuando empezamos a hablar de política, empezamos a hablar de religión, no sé si había algún otro tema, pero esto es dos seguro. La gente le pasa a mucha gente, te enfadas, pero de repente creas enemistad con alguien por sus ideas. Y no hay que tener ese miedo. Mira, tú puedes hablar con alguien que tiene unas ideas totalmente opuestas a las tuyas. Pero no hace falta que te enfades con esa persona, no hace falta que la odies, no hace falta que la rechaces pensando, pero ¿cómo es posible que tenga esas ideas? Pues sí, es posible, hay personas que tienen esas ideas. Desde la espiritualidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues escucharla con curiosidad, hacerle preguntas y quizás a través de hacerle preguntas esa persona se dé cuenta a lo mejor de alguna contradicción en sus ideas. Pero desde luego, desde el enfrentamiento vemos que nos cerramos y no hay progreso. ¿Correcto? Esto era el desapego de las ideas. Luego ya los otros desapegos vienen de la conciencia del alma y lo dejamos para otro taller. Más adelante. Muy bien. Esto brevemente ya lo hemos dicho. O sea que el ego es esa imagen falsa que construimos y que le falta base espiritual. Está llena de creencias, está llena de pensamientos y creencias limitantes. Entonces un poquito en este cuadro del iceberg está conectado con este tema de nuestra esencia. Nuestra esencia muchas veces ha quedado sumergida porque es como ese 70% del iceberg que está debajo del agua. Y lo que vemos muchas veces es el personaje, la personalidad adquirida. Entonces hemos adquirido un montón de cosas. Valores sociales, valores familiares, a través de la educación, la religión, todo lo que nos hemos todo lo que hemos ido absorbiendo, inculcando, nos han enseñado, hemos absorbido, todo eso es adquirido. Y a lo mejor desde pequeño nos enseñan esto no se puede hacer. Tendríamos que buscar mil y un ejemplos podríamos encontrar. Esto no es correcto, esto no deberías hacerlo. Hemos ido inculcando. Luego con entendimiento te das cuenta de que a lo mejor tampoco era tan terrible hacer eso o no tenía base más que como una creencia cultural o religiosa. Mientras que lo esencial es conectar con lo auténtico que hay dentro de ti, tus cualidades, tus valores, tu esencia, lo que es tu autenticidad. Y eso es lo que decía yo lo sólido, lo sólido que te va a dar esa autoestima verdadera porque ahí llegar a un punto que en tu experiencia pues ya te dará igual lo que te diga otro si otro te critica o otro habla mal de ti. Tú estás conectado con tu verdadera esencia y sabes, sabes de tus, pero conoces tus fortalezas. No estás conectado con tus debilidades y no estás conectado con tus fortalezas. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestra autoestima ha ido devaluándose pues a base de identificarnos con esas creencias limitantes, con esa imagen de nosotros mismos que es falsa. También se ha ido devaluando nuestra autoestima cuando en base a esa mirada externa hemos empezado a desarrollar un sentimiento de valía o de valor en función de compararnos, ¿no? Compararnos con otros, compararnos con lo que otros tienen. Así, muchas veces pues en la comparación sales perdiendo en lo que sea, ¿no? La otra persona tiene más de esto, tiene más éxito, más riqueza, más resultados que yo y en base a eso, esos factores externos, empezamos a definir nuestro valor. Ahí nuestra autoestima también se ha ido bajando. También nuestra autoestima se ha vuelto inestable al depender mucho de la crítica y la alabanza, ¿eh? Es lo que, por eso os decía antes, el ejercicio este que hicimos, ¿no? ¿Cuántas cosas te sientes bien que que dependen de los demás? Depende de que tu pareja o tus hijos o los colegas del trabajo te traten como a ti te gusta o te den un reconocimiento, todo eso te ha debilitado en tu autoestima porque muchas veces te dan justo lo contrario, ¿eh? Y lo malo es cuando entras en una fase en la que lo que recibes más bien es lo contrario de forma regular. Entonces, la autoestima está por los suelos. Luego está tu propia devaluación y a tú no te valoras a ti mismo. Y finalmente, como he dicho antes, Te estás identificando o sea, en esa imagen que creas de ti mismo te estás identificando con esas debilidades que tienes. Por eso, insisto, ¿eh? No estamos hoy diciendo que hay que ignorar las debilidades o que no verlas. No, no estamos diciendo eso. Pero es que yo diría ya les habéis dedicado mucho rato, ¿eh? Ya las habéis engordado. Las debilidades están fuertes y bien nutridas. Ahora lo que tenemos que hacer es conscientemente enfocarnos en las fortalezas, las cualidades, vivirlas más. Las debilidades están ahí y parte de tu autoestima es decir, voy a trabajar con ellas, voy a afrontarlas y hacer esfuerzos por superarlas, pero desde mis fortalezas, desde esa visión positiva. Así que hoy estamos hablando de esto, Reconectar con la esencia, recuperar la autoestima verdadera. ¿Sí? ¿Alguna cosa? Bueno, esta es la que, una que pusimos ya antes, hablamos de que tenemos como esas cualidades, esas virtudes del ser que a través de la de la meditación queremos conectar con ellas, ¿no? Es un poquito el cuadro que vimos antes. Así que vamos a os invito ahora a coger el el bolígrafo, el papel. Nuestras cualidades se expresan a través de también nuestros comportamientos, nuestras formas de responder ante las situaciones. Y en general, cuando hay algo de nosotros que nos conecta con esas cualidades, nos va a generar un sentimiento muy positivo hacia el ser. A veces requiere un esfuerzo consciente eso. Entonces ahora os invito a que hagáis una lista de nuevo de cinco cosas, por ejemplo, es hacerlo de la siguiente manera, como si os escribierais una carta, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Diana. Diana. Entonces tú empiezas la carta y pones querida Diana, querida Diana. Y vais a escribir cinco cosas, como si te salas de Diana y le hablas a Diana. querida Diana, algo que valoro y aprecio en ti es... Y entonces ahí ponéis tanto cualidades como comportamientos. Pues, por ejemplo, puedes decir algo que valoro y aprecio en ti es tu paciencia, por ejemplo, puede ser una cualidad, o también un comportamiento es tu interés por cuidar de los demás o tu interés porque los demás estén confortables cuando es en tu presencia, ¿no? Por ejemplo, tu interés por ayudar a otros o cosas, cinco cosas que realmente apreciáis de vosotros. Pero hacéis en la forma de una carta que te escribes a ti mismo. ¿Vamos a por ello? Tenemos que dar la vuelta a eso, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero si te dicen hacer una lista de las cosas que te gustaría mejorar y que sientes que te faltan y tal, haces una lista larga y rápido, y rápido, y rápido y esta parece que tiene que salir haciendo fuerza, ¿no? Cinco cosas, uff, cinco cosas. Es curioso, ¿no? Por ese cuadro que hemos visto de la devaluación, nos hemos devaluado tanto a nosotros mismos. Nos hemos nos hemos enfocado en todas esas carencias y debilidades. ¿Pero por qué? La base de por qué es porque hemos construido la autoestima sobre una base falsa, o sea, hemos creado una noción de autoestima falsa que tenía que ver con el éxito exterior, con el conseguir cosas, con el conseguir logros, con el rol, justo con todas esas cosas que, por eso hice la lista a principio de lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y hemos enfocado la autoestima mucho, quizás el 90%, en cosas que no dependen de nosotros y que muchas veces tampoco hemos conseguido. Entonces, la visión que tenemos de uno mismo es muchas veces de fracaso, de, en fin, de que no he conseguido lo que me hubiera gustado conseguir, no tengo ese nivel, otros son mucho mejores que yo. Ya empezamos. Fíjate ya, eso ya es una forma errónea de aprovechar este ejercicio. Qué cualidades tan buenas que tiene y las mías, qué pobres que son. ¿Tú qué piensas, Pilar, de sus cualidades? Las que te dijo ella. Buenísimas. Fíjate lo que dice, qué va, qué va, ¿Has visto? Ahora tú tienes experiencia práctica de lo que ponía de evaluación. Te devalúas, dices cualidades positivas y piensas, no, pero tampoco son tan buenas. Ya les quitas fuerza. Bueno, vamos a ir hacia una pausa. Antes de ir hacia la pausa, os voy a compartir los principales métodos que seguimos trabajándolos después de la pausa. Entonces, un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? Los métodos son primero, pues, sobre todo a través de la meditación, de la reflexión, de ese estar más con uno mismo, conectar con nuestros auténticos valores, cualidades, propósito, o sea, conocerte mejor, conocerte mejor y conectar con esos, esas fortalezas, las fortalezas del ser. Pero no basta, es cierto, y esto es muy importante y lo hemos hecho siempre, una y otra vez, no basta con pensar acerca de ello, no es suficiente pensar acerca de ello, necesitamos tiempo de meditación, tiempo de calidad, tiempo en silencio para abrirnos a experimentar y realmente vais a ir experimentando, esto es la buena noticia, lo vais a experimentar, lo que pasa es que necesitamos dedicar tiempo, necesitamos cultivar la meditación y cuando la experiencia del amor, de la paz, del equilibrio, de la armonía, del ser, se hace cada vez más más clara y te conectas más con esas experiencias, tu percepción de ti ya va cambiando, por eso para nosotros es tan importante y fundamental la meditación como un ritual diario, tenemos que meditar diariamente, diariamente tiempo para el ser, para experimentar el ser. junto a eso lo que hemos hecho en el último ejercicio, ya en nuestra forma de pensar, en nuestra, donde enfocamos nuestra atención, enfocarnos más en todos los aspectos positivos del ser, todos nuestros, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades, reconocerlas y apreciarlas, ya conscientemente, ya incluso esto fuera de la meditación, esto es en tu día a día, en el diálogo de la mente, estar más ahí. Aparte de esto, ahora luego haremos un trabajo con esto después de la pausa, es, ¿cuáles son las creencias que tengo muy arraigadas? Y bueno, aquí es un trabajo de, si me preguntáis, ¿y cómo las descubro? auto-observación, no tienes por qué descubrirlas ahora mismo, quiero decir, en el instante, obsérvate, obsérvate cuando pasan cosas y suceden cosas que te hacen sentirte muy mal, que te hacen sentir una baja autoestima, y, como observador, pregúntate, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿qué creencia o qué pensamiento estoy teniendo acerca de mí en esta situación? Las vas a ir descubriendo, es un proceso de auto-observación. Cambiarlas se dice fácil, esto no quiere decir que sea inmediato, pero tenemos que identificarlas para cambiarlas, lo que pasa es que cambiarlas también es todo un proceso. Y luego también todo está interconectado, ¿no? Pensamientos, palabras, acciones. A veces podemos empezar al revés, es poniéndonos retos también, quiero decir, a veces, aunque internamente tenemos un poquito de inseguridad o falta de confianza, ahí también eso se llama coraje, ¿no? Valentía. Haz algo que te cuesta un poco, haz algo que te saca de tu zona de confort, pero eso te empodera, te empodera hacerlo. Y, por ejemplo, cosas sencillas, por ejemplo, dices, ahora voy a expresar lo que pienso, que a veces me tiro hacia atrás porque las personalidades de otras personas en el grupo pues me, en fin, me hacen sentirme cohibido. Voy a decir lo que pienso, tal, dices lo que piensas y ves que no pasa nada, o alguien te lo discute, pero no pasa nada porque te lo discuta y eso ya te genera más autoconfianza, Entonces, comportamientos que te empoderan, por ejemplo, hay muchos comportamientos que te empoderan, pero uno, actuar con más confianza y con asertividad. Asertividad es muy bueno para que tú fortalezcas tu autoestima, expresa lo que piensas, expresa tus sentimientos, pero exprésalo. Una cosa es que estés en silencio porque conscientemente estás muy bien y piensas, no, no, es que prefiero no expresar nada, pero eso es tu decisión consciente. Pero la otra cosa es que estés en silencio por miedo, por inseguridad, porque, ¿qué dirán si digo esto? ¿Y si no les gusta? ¿Qué? Entonces, eso te debilita en tu autoestima, ¿vale? Entonces, siempre que, en este segundo caso, siempre practica expresar, expresar. Con asertividad, luego os daré, bueno, una pequeña, asertividad es todo un tema, ¿no? Pero os daré una pequeña pauta de asertividad para ser más asertivos. Trabajar estos métodos, con esto ya tenemos para toda la vida, ¿eh? Porque ir en la profundidad de cada uno de estos aspectos, esto es el día a día y en cada aspecto, en cada situación, ir trabajando estas áreas, ¿eh? Lo que estoy proponiendo, o sugeriendo, es que la asertividad fortalece tu autoestima, fortalece tu confianza en ti. O sea, sí que van interconectadas. Una persona con buena autoestima es asertiva. Una persona con la autoestima muy baja le cuesta horrores ser asertiva. Le costará mucho dar su opinión, le costará mucho decir lo que piensa y sobre todo si lo que va a decir es un poquito polémico, ya no lo dice. No, no, yo... La respuesta de tales personas muchas veces es, y seguro que nosotros también lo hemos hecho, la respuesta es, yo no quiero líos, yo no quiero meterme en líos. No, no, yo... Yo paso, yo paso. No, en el fondo no pasas. Lo que pasa es que tienes inseguridad, miedo de expresarte. No, no, mira, me da igual, me da igual. En el fondo no te da igual, pero es por la baja autoestima que prefieres. Fijaros que tampoco hay que tener miedo del conflicto. Si es un conflicto, no que lo generes tú, sino que es un conflicto que crea la otra persona. Me explico. O sea, si estamos en un grupo, todo el mundo está hablando, dando su opinión, y yo voy a decir algo que sé que no les gusta, pero yo siento desde mi esencia, y yo siento desde mi conciencia que es bueno lo que voy a decir, o que lo que voy a decir no quiere perjudicar a nadie, no quiero herir a nadie, lo digo porque creo que es una opinión que se tiene que escuchar, tiene que ser escuchada, por lo menos. Pero entonces, a veces, decimos algo que es auténtico o que lo sentimos nosotros de forma auténtica, y eso hace saltar chispas a otras personas. Pero en realidad, tú no has dicho eso con la intención de crear un conflicto, tú has dicho eso porque sientes que es importante que tu opinión se escuche. Entonces, ahí es donde digo no hay que tener miedo al conflicto, porque a veces, no importa lo amable que quieras ser, hay ciertas cosas que van a generar conflicto, no hay más remedio. Pues una persona con autoestima también puede encajar ese conflicto o aceptarlo y manejarse con esa persona, con esa situación, no hay miedo a eso. Es normal, hoy en día es normal, las personas, vemos en el mundo lo que os decía en las noticias, si os miráis en estos momentos en el mundo, hay una radicalización de ideas. Esto que hemos visto de la identidad, cualquier identidad que tenga el ser humano se están agarrando cada vez más a esa identidad. Cada vez, menos poder espiritual para ser flexibles, para ser más tolerantes, y para, vale, tú piensas así, yo pienso así, venga, a ver, sentémonos y dialoguemos. Porque al final, no sé quién lo dijo, lo leí el otro día, y es una cosa que vale la pena pensar, todo el mundo tiene razón, ¿sí o no? Ahora diréis, no. Pero en realidad, todo el mundo tiene razón, ¿por qué? Porque no importa lo que te digan, imagínate que uno dice, es que hay que acabar con la raza, no sé qué, hay que expulsarles a todos. Tiene razón, sabemos que es un pensamiento racista y muy negativo, pero tiene razón desde su mente, esto es lo que estoy intentando decir, en su mundo, en el mundo de esta persona, esa persona lo vive así, esa persona es su realidad, vive en su mundo, en su realidad. Entonces, yo, yo cuando discuto con alguien, no puedo pensar, pero ¿cómo es posible? O sea, rechazar y ni siquiera querer escuchar ese argumento, no, tengo que escucharlo, porque por raro que te parezca, por extraño y anormal que te parezca, esa persona vive en ese mundo. Entonces, si yo no lo acepto y la tolero, es imposible que lleguemos a nada, es imposible que avancemos. Y lo que está pasando hoy en día es que este se cierra, este se cierra y los conflictos están incrementando. Cada vez, cada vez hay más tensión en muchas partes del mundo, porque hay una radicalización de ideas. Pero eso significa, si hacemos una lectura espiritual, a nivel espiritual, una debilidad espiritual, o sea, falta de poder espiritual. Cuando te aferras mucho a tus ideas, es que esas ideas, que son como creencias, no como son creencias, son tu soporte, es tu base, es tu fundación. Y cerrarte es proteger lo que son tus cimientos, tu fundación. Lo que no te das cuenta es que estás viviendo a lo mejor en algo totalmente ilusorio, totalmente falso. Pero es para ti lo que te da un sentido de identidad, es lo que te da tu fuerza, tu fuerza falsa. Entonces, eso, mucha radicalización. ¿Esto de qué venía? Ya no recuerdo. Ah, no, esto venía de no tener miedo a provocar un conflicto. No hay que tener miedo porque las personas están hoy en día radicalizadas. Muchas personas, a ver, estoy generalizando, muchas personas están radicalizadas. Por tanto, casi es inevitable a veces el conflicto, que generes un poco de conflicto. Pero más fuerte va a ser para ti el conflicto de reprimirte y no expresarte y seguir alimentando esa baja autoestima. Entonces, un comportamiento que te empodera es la asertividad. Expresarte. Luego comentaremos un poco más, ¿no? Pero expresarte no significa que tengas que usar la ira o la agresividad. No, tú te expresas desde tu esencia, te expresas con calma, con respeto. Pero no importa cuánta calma y respeto le pongas. Si lo que dices no le gusta a la otra persona, la otra persona va a reaccionar. Pero bueno, con calma y respeto reaccionará un poco menos, ¿eh? Porque si encima lo dices con agresividad, bueno, ahí tenemos ya pelea. Si lo dices con el tono adecuado, con la energía adecuada, la reacción se suaviza un poco, aunque no se puede evitar. ¿no? ¿Tiene una actitud a la que le gusta o 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 a la que le gusta para poder usar una idea de eso que es antecibir No, no, eso es una falta de desarrollo en sus habilidades de comunicación, pero aún así no tiene que ver con la autoestima. Esa persona, aunque no se exprese tan bien, tendría que hacer el esfuerzo de expresarse igualmente, expresarse. Y si hay gente sarcástica y que se burla, fíjate cómo habla lo que dice, que mal lo expresa, con autoestima me da igual que se burlen incluso, pero yo voy a expresar lo que siento. Eso realmente es una autoestima alta, ir más allá de las burlas, ir más allá de los comentarios sarcásticos. Pero para eso tenemos que trabajar la autoestima, porque eso nos puede tirar para atrás y entonces ya no te expresas más, que es lo que ha pasado a veces, ya me reprimo siempre, se han burlado de mí, por ejemplo. Es muy profundo lo de la autoestima, tenemos que darnos cuenta que es un área vital en nuestras vidas. Si tenemos una buena autoestima, la calidad de nuestra vida va a subir muchísimo. Es posible y especialmente en este momento, yo creo, en este tiempo en que vivimos, pero no tiene por qué ser nuestra condición. Y eso lo importante es que vayamos, como decía antes, experimentando nuestras vidas, progreso. Que yo note que mi autoestima empieza a aflorar más y subir de nivel. Tener pensamientos más positivos. En vez de pensar, por ejemplo, ¿qué fracaso, qué mal lo he hecho? ¿Qué es un pensamiento más positivo? Estoy aprendiendo, hoy no ha salido bien y seguro que la próxima vez sale mejor. Esto es pensamiento positivo. Pensamiento positivo no quiere decir pensar todo a nivel fantástico, que eres maravilloso, que eres... Eso es un pensamiento un poco fantasioso, ¿no? No, el pensamiento positivo puede ser realista. Yo os acabo de poner un ejemplo, ¿no? ¡Qué fracaso, qué mal lo he hecho, qué desastre! Esto es negativo. ¡Ah, nunca más, nunca más quiero hacerlo! ¡Hombre, no seas tan dramático! El pensamiento positivo sería, mira, estoy aprendiendo, tengo ganas de seguir mejorando, hoy no salió como yo quería, seguro que si me preparo más, la próxima vez saldrá mejor. No existen los fracasos y no los aprendizajes. Pero a veces somos muy melodramáticos. Sucede algo ya y eso nos desanima ya para el resto del tiempo. Porque está conectado con toda nuestra vida, ¿no? Con los patrones que hemos ido desarrollando. Quiero decir que hemos aprendido a hacer eso, hemos aprendido a hacer eso apoyados en algunas creencias limitantes un poco negativas de nosotros mismos. Y, por ejemplo, si en algún área, por ejemplo, no hemos conseguido mucho éxito, no nos hemos podido desarrollar, luego lo transpolamos a otras áreas. No sirvo para esto, pero tampoco sirvo para esto. Quiero decir, lo vamos como expandiendo, ¿no? En la visión que tenemos de nosotros mismos. Es una visión deficitaria, ¿no? Viene de la visión de todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, etc. Y luego, de fondo, de fondo, de fondo, la esencia la dije antes. En el fondo es, nos falta poder espiritual. Nos falta fortaleza espiritual. Y entonces tenemos esa visión débil de nosotros, de todo lo que hacemos. Así que, la autoestima falsa es lo que llamo la autoestima construida, ¿no? Es la que nosotros, digamos, que se basa en la imagen que queremos proyectar hacia el exterior. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que también creo que os puede ser interesante. En los métodos dijimos, pues, ver qué comportamientos nos empoderan. Y ahora vamos a ver comportamientos que cuando son demasiado... No es que sean comportamientos negativos o perjudiciales, pero sí que indican muchas veces una falta de autoestima. Se llaman los impulsores. Os lo voy a explicar ahora. Esto lo he sacado, para vuestra información. He hecho algunos cursos o formaciones en empresa de temas de liderazgo. Y me gustó mucho este material porque me di cuenta que estaba conectado con lo que estamos hablando hoy. Y es que se han estudiado unos ciertos patrones de comportamiento en las personas. Y esto, os digo, fue de un curso de empresa que yo fui un facilitador también de ese curso. Pero veréis que no tiene que ver con la empresa, sino tiene que ver con la vida en general. Ahora cuando os explique. Y los impulsores quiere decir como... En el fondo son también creencias que nos impulsan y que afectan nuestros patrones de comportamiento. O sea, los impulsores, ¿qué es lo que te impulsa detrás de lo que haces? Y vamos a hablar de seis impulsores muy comunes. Y seguro que veréis que os identificáis con alguno. Son como patrones de comportamiento que vienen impulsados por alguna creencia. Por eso es que aquí estamos tocando el tema de comportamientos y creencias. Cuando os lo ponga vais a verlo mucho más claro. Vamos a ver uno. Por ejemplo, complace a todos. Esta persona se olvida de sí. Lo que quiere es que todos estén bien, que todos estén contentos. Todos siempre dirá que sí. A lo mejor tiene una lista de cosas y de responsabilidades ya muy grande. Pero no puede decir que no. Porque su patrón o su impulsor es complacer a todos. Y ahí está el tema de que la creencia tiene que ver con una autoestima baja en realidad. O sea, mi valía es proporcional a la valoración que los demás hacen de mí. O sea, si los demás están contentos conmigo, entonces me siento bien porque valgo. Valgo porque soy capaz de contentar a los demás. Y por tanto, mi impulsor principal es complacer a los demás. Complace a todos. Característica típica, lo que he dicho antes. No puedes decir que no. No sabes decir que no. ¿Eh? ¿Os suena? Complace, complace. Bueno, ¿cuál sería una creencia con la que podríamos reemplazar a esto? Porque complacer a los demás no es que sea negativo. Está bien intentar, si te piden algo, pues colaborar con ellos. Pero ¿dónde estaría el equilibrio? El equilibrio estaría en, bueno, también observar que tú te puedas cuidar a ti mismo y tengas tu tiempo o llega un punto donde sientas que eso te está estresando ya, pues el punto de equilibrio sería, no hay nada, no hay ningún pecado en a veces decir que no. Puedo decir que no con amabilidad y puedo decir, a veces, no es decir que no, es decir, mira, ahora en estos momentos, no, más adelante a lo mejor te puedo ayudar, pero ahora no puedo. Entonces, si tenemos mejor autoestima, pues también valoraremos nuestro bienestar. Y no estoy hablando de un egoísmo, estoy hablando de un equilibrio. Un equilibrio entre que tampoco te puedes desvivir para complacer a todos y también incluso a veces hacer a otros conscientes de que, ¿por qué les tengo que complacer yo? Sino que son cosas que pueden hacer ellos, ¿no? A veces hay personas que cargan con todo, mientras que otros, apenas aceptan ninguna responsabilidad. Entonces, un poquito hacerles conscientes también, ¿no? Ser asertivo, aunque no les guste. Bueno, este es uno de los impulsores. Otro que se detectó fue el ser perfecto, ¿no? Todo lo que hagas tienes que tenerlo todo bajo control y cuidar los mínimos detalles, tenerlo todo bien controlado y no cometer ningún error, por supuesto. Pero el ser perfecto es el que es muy grave para él que le señalen ningún error o equivocación. No quiere equivocarse. Entonces, es muy detallista, pero también se puede estresar mucho. Y también a veces se atrapa demasiado en unas pocas cosas, porque si eres demasiado perfeccionista, tampoco puedes manejar muchos temas, porque quieres tener tan controlado todo, tan detallista en todo. A veces no es práctico, no es práctico. Entonces, bueno, también puede convertirse esto en un... Quiero decir, todo esto es relativo, ¿no? Ser perfecto en el sentido de, si tú quieres excelencia, pues está estupendo que quieras excelencia, pero que no sea esto después como un patrón que te limita, porque te aferras demasiado a que no hayan errores, a que lo tengas todo controlado. A veces no puede ser tampoco tan así, siempre. Como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Sé fuerte. La imagen que quieres proyectar es de fortaleza y estabilidad. Igual por dentro te estás desmoronando a trozos, pero por fuera dirás, no pasa nada, tranquilos. Tipo John Wayne, ¿os acordáis de las películas de John Wayne? La creencia detrás de esto es que la vulnerabilidad es un signo de debilidad, ¿no? Es algo que no se ha de mostrar. Tú has de demostrar que tú eres capaz de afrontar lo que sea, puedes aguantar allí. Pero es una coraza también, ¿eh? Por dentro puede que te estés desintegrando, pero está el patrón de ese fuerte. Este es el de los que aguanta y aguanta y aguanta hasta que acaban en el hospital. Mientras que, bueno, el equilibrio, ¿el equilibrio qué sería? Pues siendo asertivo, a veces expresar que, mira, yo ahora ya no puedo, me siento muy agobiado con todo esto, exprésate, que muestres tu vulnerabilidad no indica debilidad, estás sincerándote y expresando lo que sientes en este momento y por lo menos no te vas a machacar por dentro. ¿Me entiende? ¿Os identificáis con alguno? Otro más. Sufre. Solo tienen valor las cosas que sufres por conseguirlas. Hay que luchar. Si algo ha salido con éxito demasiado fácil, no puede ser. Hay que complicarlo porque hay que sufrir para conseguir un resultado. Por eso esta persona siempre está ahí un poco tensa, preocupada. Son de estas personas que, ¿cómo te va? Luchando, hijo. Luchando. ¿Habéis oído estas expresiones? En el fondo, desde esta perspectiva, podrías pensar, pues vaya, vaya vida, ¿no? Luchando cada día y... Bueno, otros peor. Otros dicen aguantando, hijo, aguantando. O sobreviviendo. ¿Cómo te va? Sobreviviendo. Qué panorama, ¿no? Si empiezas el día para luchar y sobrevivir. No es muy estimulante. Pero es eso, ¿no? Como hay que sufrir, hay que sufrir. Me han enseñado, he aprendido, que hay que sufrir para conseguir cosas. Y no es así, no es verdad. A veces sí, que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo intenso. A veces puedes conseguir cosas de forma más fácil. A veces no tiene por qué ser complicado todo ni difícil. Date prisa. Esto sí que es más, quizás, del entorno de las organizaciones, ¿no? Pero date prisa es el que siempre va acelerado. ¿Por qué? Porque lo quiere terminar todo, lo quiere hacer todo. Que a veces también baja la calidad de lo que hace. Quiere hacer muchas cosas. También es un signo de dispersión. Pero mi valía es proporcional al rendimiento y la productividad. No puedo parar, ¿no? Tengo que seguir haciendo. Venga, venga. Venga, tal, tal. Ya he hecho esto, venga, tal. Venga, siguiente, tal. Date prisa. Muy próclive al estrés, ¿no? Sería. Y la última, ten cuidado, es el que siempre tiene miedo de que las cosas van a salir mal o van a haber complicaciones. Lo hace todo con mucho miedo, con mucha preocupación. Siempre hay fallos. No sé si habéis oído aquello de la ley de Murphy. Es verdad que se cumple bastante. La ley de Murphy es un pensamiento no muy positivo, pero que a veces se cumple. Dice, si hay posibilidades de que algo se estropee o falle en una presentación o lo que sea, fallará, ¿no? Quiere decir que no es una visión muy optimista. Como era también de la tecnología, decían la ley de Murphy, decían, si no tenemos el repuesto de la pieza, lo más probable es que si se estropea un aparato, justo la pieza que nos falta sea la que necesitamos para repararlo. Y también pasa a veces, sí. Bueno, entonces estos son como unos patrones. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de... ¿Habéis entendido los seis, no? Aquí están los seis. Os animo a que os puntuéis en el papel, estos seis, del cero al diez, cuánto... Cuán intenso es en ti ese patrón, cuán fuerte es que es en ti ese patrón. Por ejemplo, complacer a todos. Si tú dices, yo no soy de complacer a todos, pues te pones un dos o un tres. Pero si estás mucho por complacer a todos en la familia, muchas veces las madres, etc. Si estás mucho por complacer a todos, pues te pones un ocho o un nueve. ¿Vale? Os ponéis una nota al lado de cada patrón. Sé perfecto, que esté todo controlado, cuidarlo todo, que no se te escape ningún detalle, que no te puedan decir nada. ¿Cuánto haces eso? Patrón quiere decir... Patrón quiere decir... Esto no es que lo hagas de cuando en cuando. Patrón quiere decir que es algo habitual. Que en ti esto es bastante habitual. Bastante habitual que siempre quieres complacer a todos. Si es un día que lo has hecho, no se puede... Si es una cosa esporádica, no. Pero si es habitual, si es algo que es un patrón. Porque esto es lo que, si os acordáis, la creencia. Detrás de esto hay una creencia, ¿no? Que mi valor tiene que ver con esto. El ser vulnerable es una debilidad, ¿no? No debería mostrarme vulnerable delante de los demás. Hay una creencia detrás de cada cosa. En los que tengáis más fuertes, por unos momentos pensad en cuál podría ser un pensamiento positivo que fuera como una creencia que contrarresta esta. Os pongo un ejemplo y luego lo pensáis vosotros para... Las que tengáis más fuertes, vamos a pensar en algo que podría ser una nueva creencia. Por ejemplo, si coges sé perfecto, sé perfecto, pues... Mi valía, mi valor depende, ¿no? De que lo tenga todo controlado, todo sea preciso, equivocarme o errar no entra en mi diccionario, no me permito, no me permito el error, la equivocación. Esto es como la creencia que hay detrás, ¿no? Que eso no puede ser. Entonces, una creencia, que sea un pensamiento positivo, que podría ser una creencia para compensar esto sería, por ejemplo, sería, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero también hay otras cosas importantes y quiero mantener un equilibrio entre todas las áreas de mi vida. Por tanto, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero sin desequilibrar mi vida. O sea, por ejemplo, una persona que sea muy perfeccionista con su trabajo, que suele ser muy dedicada a su trabajo, pues generalmente tomará tiempo incluso en su casa, con su familia, incluso hay personas que la hacen los fines de semana, ¿vale? Pues lo está llevando a un terreno de desequilibrio, porque con su familia también tiene que tener tiempo de calidad. Y ahí, la felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio en la vida, ¿no? Con que tengas tiempo y tiempo de calidad para cada cosa. Entonces, sí, habrás hecho algo del trabajo muy perfeccionista, pero ¿a costa de qué? En realidad, tu vida está perdiendo calidad, está bajando calidad. ¿Se entiende? O sea, que una creencia positiva sería, voy a hacerlo lo mejor que pueda dentro de mi prioridad de mantener un equilibrio con otras cosas, ¿eh? O otras tareas que tengo que hacer también. Por ejemplo, esto sería un pensamiento positivo que puede ser como una creencia para cambiar la otra. Así que, un momentito, pensad alguna creencia nueva o un pensamiento positivo nuevo que os ayude a compensar el que tengáis más fuerte o los dos que tengáis más fuertes. Bueno, a lo mejor aquí tiene todos fuertes. Podría ser. Porque este es un ejemplo de cómo cultivar nuevas creencias, ¿no? Tiene que ser un pensamiento positivo que me lo pueda yo repetir una y otra vez que equilibra y compensa esa creencia que es limitante, ¿no? Es una creencia que en realidad me genera desequilibrio. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende? Y bueno, antes de acabar, esto es recordar un poco los métodos que dijimos. realmente estábamos en esta parte de comportamientos que te empoderan. Porque, por ejemplo, eran creencias y comportamientos, pero, por ejemplo, habéis detectado cosas que realmente tengo que poner un poco de énfasis. Por ejemplo, saber decir que no, pues eso es un comportamiento, pero viene sustentado por una nueva creencia, saber decir que no. Entonces, dentro de los comportamientos puse el ejemplo de la asertividad. Asertividad nos daría para todo un taller. Si queréis, podemos pensar en hacer un taller de asertividad. Hacemos algo que sea solo asertividad, ¿no? Me lo guardo para el último trimestre o el último cuatrimestre. Cuando me toque a mí podemos hacer asertividad. Entonces, una pista de asertividad, una pincelada, pero que es importante que podéis practicar que te ayudará a que sea más fácil expresarte. Tenemos como tres actitudes, principalmente se dice, ¿no? Pasiva, agresiva o asertiva. La que queremos es asertiva. Pasiva es la que he explicado antes, ¿no? El pasivo se lo guarda todo, se lo cae a todo. Los demás están hablando así un poco mal, pero no quiero expresarme que me voy a enfadar o me reprimo por el motivo que sea. Te reprimes. Pasivo. O sea, pasivo realmente no es equilibrado, no es sano, ¿eh? Te lo guardas todo, no dices nada, pasivo. Agresivo, lo contrario, ¿no? El agresivo se va al otro extremo que es por cualquier tontería ya te pega un grito. O sea, que tenemos los dos los dos extremos, ¿no? En las personalidades. Pasivo y agresivo los dos son erróneos. Entonces, asertivo es el que se expresa, pero de la forma correcta. Se expresa con la energía, la emoción, el tono adecuado, ¿eh? Como decíamos antes, tú puedes expresar que estás en desacuerdo con otra persona, pero no hace falta que lo hagas gritando. Eso ya no es ser asertivo, eso es ser agresivo ya. Tú estás en desacuerdo, lo expresas con respeto, con modales, lo expresas con calma incluso, ¿no? Con calma, con tranquilidad. Mira, permíteme que te exprese que yo lo veo de otra forma, realmente lo veo de otra manera. Pero ya lo dices de una manera que ya es una manera que tiende al diálogo, tiende al... a que encontremos un punto de encuentro. Pero aún así, vas a decir lo que piensas, ¿vale? Pero no hace falta que pegues un grito. Entonces, nada, simplemente una pequeña... una pequeña técnica, pero que la podemos hacer desde nuestra conciencia, no como una técnica, sino hacerlo con entendimiento de que realmente es constructivo, es cuando queramos decirle algo a alguien, algo que queremos que esa persona sea consciente o que cambie o que le queremos corregir, procurar evitar el lenguaje tú. El lenguaje tú es cuando señalas a la persona, ¿no? Y le dices, no, es que me encuentro muy mal porque tú me has hablado así y tú has hecho esto y tú no sé qué y tú no sé cuántos, el tú, tú es un ataque. Porque tú no sé qué, porque tú qué, y tú qué, y tú qué. Lo veis, ¿no? Al decir tú estás agrediendo a la otra persona, ¿vale? Pues cambiarlo por el lenguaje yo asertivo, que quiere decir darle la vuelta y centrarlo todo. Supongamos que alguien ha hecho algo que te ha hecho sentirte mal, pues en vez de decir, es que tú me has hecho sentirme mal porque tú cuando me has dicho esto tú no es correcto lo que has dicho, ¿no? Entonces eso es el ataque, eso va a generar una reacción y va a generar una pelea. El lenguaje asertivo sería hacerle entender a la otra persona desde tu experiencia. Es decir, mira, a mí lo que me ha pasado es que cuando has dicho esto me he sentido así y me ha hecho sentirme muy mal. Nos dicen que en el lenguaje asertivo al final le puedes hacer una petición. Así que lo que te pediría, por favor, es que procures esto, ¿no? Pero es muy diferente la energía. Aquí estás hablando de ti. Eres asertivo, dices lo que ha pasado, pero en vez de acusar a la otra persona hablas de ti, hablas de cómo te sientes, de lo que te ha pasado, de cómo te has sentido y de qué te gustaría que cambiara la otra persona. Pero es muy diferente, ¿lo veis? Me he sentido muy incómodo cuando has entrado y has hecho esto. Es que tú, no sé qué has hecho, has hecho un ruido, me ha hecho sentirme fatal ese ruido que has hecho, lo que sea. Ya si digo tú, estoy atacando, ¿no? Es que cuando has entrado me he sentido incómodo porque estaba muy relajado y eso me ha descentrado, me ha desconcentrado. te pediría que por favor pongas un poco más de atención. ¿Lo veis que es diferente? Podéis experimentar con esto. Funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Pasa que el reto realmente es que todo esto, por ejemplo, esto se llama técnica de lenguaje de comunicación asertiva. Pero esto, mi experiencia, es que no funciona si por dentro tienes ira o negatividad. Aunque uses la técnica, se nota. Se nota que, es que a mí, se nota que estás ahí luchando para ser asertivo, pero estás fatal por dentro, ¿no? O sea, quiero decir que más importante que la técnica es que cultives la calma, el estado espiritual, un estado positivo de conciencia. Y entonces, si usas esto, esto sí que funciona muy bien, ¿no? Pero si estás con una ira y con rabia, se va a notar. Hasta te lo dirá el otro. Mira, déjate de historias y dime qué quieres. Quedará un poco extraño, muy bien. El tiempo... No te dicen por qué. Y si le preguntabas por qué, te decían, no se hacen preguntas. Eso no se pregunta. Y el pobre niño se quedaba rotando ahí. Vale, vale. Hay preguntas que no se pueden hacer. Sí, pero siempre ahora ser positivos y benevolentes y, por ejemplo, si solo se dan los padres, pensar, mira, lo hacían lo mejor que sabían. Aunque lo que hicieron no fue, por ejemplo, muy preciso, ¿no? Su educación dejaba mucho que desear. Pero quién sabe, sí. Es que realmente no sabían hacerlo de otra forma. Hicieron lo que buenamente sabían hacer y es que a ellos, mira su historia, igual les dieron más palo todavía. O sea que con nosotros, conmigo igual lo suavizaron y todo. Es lo que habían recibido. O sea que siempre con una visión positiva, ¿no? Tampoco luego caer en la trampa, creo, que sí que, por ejemplo, a veces te han dado mala educación o han habido cosas que no han sido correctas, pero no caer en la trampa de que soy una víctima de eso y por culpa de eso soy así y que desgracia y tal y explicar todo lo que me pasa con eso. No, a ver, aquí lo que estamos diciendo estás aquí para fortalecer tu autoestima y es completamente coger las riendas y decir, bueno, yo ahora soy protagonista y vale, sí que hay unos, hay unas experiencias del pasado que me condicionan ciertos niveles, pero voy a coger las riendas y voy a empezar la primera meditación que hicimos hoy que dijimos, voy a empezar a escribir el capítulo que yo quiero escribir, ¿eh? Vale, pero no voy a justificar ahora las debilidades y todo lo que me pasa por el pasado, ¿no? Sino que voy a crear lo nuevo, voy a enfocarme en lo nuevo. ¿Sí? Muy bien, yo veo que el tiempo no nos da, el tiempo no nos da tregua, ¿eh? A veces me gustaría hablar con el tiempo y decirle, hombre, ve un poco más despacio, ¿no? Si es que no nos dejas, no nos dejas ni acabar el PowerPoint. Hay una sensación curiosa, ¿verdad? La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? El tiempo pasa muy deprisa. Ya no salvo, bueno, yo creo que aquí, espero, espero no ser pretencioso, que aquí os lo habéis pasado bien y cuando estamos hablando de cosas que nos interesan, el tiempo pasa más rápido todavía, ¿eh? Pero en general el tiempo está como acelerado en las vidas de las personas. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Ya estamos en julio, ya estamos en la segunda mitad del año y el tiempo parece que nos vuela, ¿no? Que se nos escapa de las manos. Hay una teoría que dice que en realidad nuestra conciencia tiene que ver con el tiempo y en realidad quiere decir que pensamos mucho y la cabeza va muy deprisa y eso hace que también la percepción del tiempo es como más veloz, ¿no? Sí que es verdad que si, vamos a acabar con unos momentos de meditación, pero sí que es verdad que habréis experimentado que cuando entras en un estado profundo de paz en la meditación, parece que el tiempo toma otra dimensión, parece como que se expande, que se estira, ¿eh? Y puedes sentir los pensamientos y puedes ver todo como a un nivel mucho más sutil, mucho más pausado. En cambio en la aceleración ya ha pasado media hora, ¡ostras! Una cosa a observar, es interesante. Pues, sí que vamos a vamos a acabar con unos momentos de de reflexión. Muy bien, pues tomamos una inspiración profunda. permitimos que de nuevo el cuerpo encuentre ese punto de equilibrio, ajustamos la postura y dejamos que la respiración encuentre ese ritmo natural. y ahora te invito a sentir y pensar de ti que tú eres esa joya, esa energía, esa estrella de luz espiritual que brilla en el interior como una joya de luz. La joya es lo más valioso. ¿Quién soy yo? Soy esa joya que brilla llena de paz, llena de amor, llena de dulzura, llena de dicha, de felicidad. Ese es el valor de la joya del ser espiritual. Sus cualidades más hermosas, esa es la auténtica belleza, interior y ahora puedes abrirte a conectar con esas cualidades. Puedes sentir o centrarte en la cualidad que prefieras. Simplemente emerger el pensamiento de que esa es mi esencia, esa es mi cualidad. Yo soy eso. Yo soy paz. Yo soy silencio. Soy armonía. Estos son los tesoros. los tesoros de tu ser. Y en esta conciencia de que eres el ser espiritual puedes empezar este proceso de disolver la ilusión de que de que tu autoestima de lo que otros hagan o digan o piensen de ti. Profundamente darte cuenta de ese gran error. Pensar que mi valor, el valor de yo, la joya, depende de lo que otros hagan, digan, critiquen o piensen. Darte cuenta de que eso es un concepto completamente equivocado. eso no quiere decir que no valore, que no me interese lo que piensan o dicen los demás. Lo que quiere decir es que mi autoestima y mi sentimiento de valor no depende de eso. ahora conectas con tu verdadero valor el valor que nadie te puede quitar nada ni nadie porque tú eres la joya eres la joya de luz espiritual y con esta conciencia con estos sentimientos poco a poco te invito a retornar sintiendo un poco los pies sintiendo las manos los brazos los hombros el cuello OM SHANTI OM SHANTI